Bien, y vamos ahora a hablarles acerca del tema de las remesas familiares, ya que por segundo mes consecutivo el envío de remesas ha superado la barrera de los mil millones de dólares. Esto lo resalta en el último informe del Banco de Guatemala. En agosto los con nacionales que radican principalmente en los Estados Unidos enviaron un mil cincuenta millones de dólares, es decir, que diariamente enviaron treinta y tres punto nueve millones. En dos meses de recuperación suman dos mil ciento veintiocho millones, lo que equivale a dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y seis millones de quetzales. En comparación a agosto del año pasado se reporta un crecimiento del siete por ciento. En esa ocasión fueron novecientos ochenta punto cinco millones. En ocho meses los compatriotas han enviado más de siete mil millones de dólares. Para este año el Banco de Guatemala proyecta un ingreso de diez mil seiscientos trece millones, siendo un crecimiento positivo del uno por ciento. El principal destino que le dan las personas a las remesas son el consumo, la inversión, por ejemplo, en construcción, además del ahorro. A la fecha las remesas representan el trece por ciento del producto interno bruto. Según un informe de OIM, seis punto dos millones de guatemaltecos reciben remesas. La recepción se concentra en Guatemala, San Marcos y Huehuetenango. Por estados, con más envíos, se encuentra en California.